La brigada cultural de Iván Dixon en Cuba. La brigada Iván Dixon es el nombre de un compañero que murió en combate en la región de la costa atlántica, Nueva Guinea. Era un combatiente costeño de la causa del pueblo. Tenemos al grupo de danza MEO, el conjunto musical folclórico CINICA, el conjunto musical Nueva Dimensión Costeña con Chally Rock, el conjunto BILUAS y el conjunto musical Echos de la Revolución. Este mismo grupo fue que hicimos la gira a Cuba y por lo tanto queríamos ver muy de cerca cuáles eran francamente algunas cosas en comunes. Realmente encontramos mucho, especialmente en Santiago de Cuba, donde por razones etnológicas pudimos vernos muy de cerca, como si fuéramos nosotros los nicaragüenses, los cubanos y los cubanos los nicaragüenses. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La despedida será una canción La despedida yo se la daré Cuando ya me vayas de esa población La primera vez que fui es a Cuba. ¿Entonces querías ir a Cuba? ¡Claro! ¿Qué te pareció? Era interesante ¿Y qué más recuerdan? Como te dije antes, la gente y los lugares que nos llevaron eran muy bonitos ¿Qué lugares te llevaron? Un bar, La Tropicana fue y otros dos lugares que ni me acuerdo del nombre pero me gustó más La Tropicana que vimos unos bailes pues y la forma en que cambiaron sin tener tiempo en medio ¿Y no te salió ningún enamorado? No tenía enamorado No tenía enamorado No tenía enamorado No tenía enamorado y la forma en que cambiaron y la forma en que se salió ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Esperamos que estude su visita a Truquillana y pase una noche inolvidable con vosotros. Y ya aquí, Truquillana gana y baila para usted. Vamos, voy a demostrarte que es mayor que el sol. Vamos, voy a devolverme hasta el bocillón. Vamos, voy a devolverme hasta el bocillón. Vamos, voy a devolverme hasta el bocillón. ¡Ven, con mayorita! ¡Ya tú sabes! ¡No te pierdas la crita! ¡No vienes más! ¡No vienes más! ¡No vienes, nena! ¡Vin, chis! ¡No es malo y sacrificio! ¡No hace tu coñe! ¡Vita, mulata! ¡Esa escritura que no tiene mi atribada, mulata! ¡Vamos a guita, hola, chicos! ¡Que están bailando! ¡Vamos a guita, hola, chicos! ¡Vamos a guita, hola, chicos! ¡Que están bailando! ¡Vá con los tuyos ahí! ¡Que lo hacen todos! ¡Vamos a guita, hola, chicos! 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 ¡Gracias! La Brigada Cultural Iván Dickson de la Costa Atlántica de Nicaragua, compuesta por trabajadores y jóvenes que dedican su tiempo libre a la música y a la danza, se presentó en distintos lugares de nuestra isla, intercambiando experiencias artísticas y compartiendo con nuestro pueblo en distintas actividades. Y Cuba es un país bueno, de caché-caché. ¡Chévere! Me gocé bastante también, habían bastantes chamacas. Bueno, en esta cena puro pollo, y pollo y pollo, el almuerzo pollo, cena pollo. Yo era aburrido de pollo, pues. Quería un poco de rondón, un poco al estilo, ¿me entiendes? Tenía mucho ritmo. Con la gente con que teníamos nosotros hay que ir. Hasta los choferes. Hasta los choferes tenía ritmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!